No te pierdas el concierto de Laura Gallego, ganadora de la segunda edición de Se llama Copla, en el escenario principal de la Feria de Ginés el viernes 5 de julio a las 12 y media de la noche. La Feria de San Ginés suena a Copla con Laura Gallego en concierto. La Feria de San Ginés